En otro orden de noticias amigos y como lo anunciamos, vamos con la historia del joven quien encontró una billetera y buscó a su dueño a través de las redes sociales para que recupere su pertenencia. Un ejemplo de honestidad que vale la pena destacar. En un mundo azotado por la delincuencia en donde se cuestiona la honradez de algunas personas, hay otras que pese a sus necesidades, hacen todo por devolver lo que no es de ellos. Se le escribió a Diego, no hubo contestación de él, en la tarde que yo me subjue de mis labores, le busqué a la esposa porque tenía la cédula ahí. Hizo todo por devolver las pertenencias que encontró en el suelo en el sector de Puembo, en Quito. Estos son valores que vienen desde casa, nos inculcaron desde muy pequeño a nosotros nuestros padres. Mientras hacía deporte, Diego Lituma extravió sus pertenencias, hace un cálculo de cuánto hubiese perdido entre documentos y dinero. Más lo que tenía, yo calculo que unos 300 dólares. Pensó que jamás iba a recuperar sus cosas, incluso hizo la denuncia por pérdida de documentos. Pero que esto sirva de ejemplo para que la gente tome conciencia que cuando se pierde algo, cuando se cae un teléfono, cuando se pierde una cartera, hay gente que tiene ese buen corazón, esa honestidad. Diego escribió un tuit de agradecimiento que al cierre de este reportaje superó las 94 mil impresiones, y cree que estos actos de honestidad deberían ser la regla y no la excepción. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.